Bueno, la Secretaría de Hacienda se planta y dice, no va más, ya no modificará el suplemento de oferta de recompra de bonos del aeropuerto, que ya rechazaron los inversionistas, los tenedores de estos bonos. Mexcat no prevé realizar modificaciones adicionales a los términos y condiciones de la oferta, más allá de aquellas anunciadas el pasado 11 de diciembre, anunció anoche la dependencia en un comunicado. La oferta modificada, dice Hacienda, es una propuesta equilibrada y comercial que vela por los intereses tanto de los tenedores de bonos de Mexcat como de los ciudadanos mexicanos. En caso de que la oferta modificada no sea exitosa en los términos propuestos, Mexcat y el gobierno mexicano reconsiderarán qué alternativas existen que permitan lograr los objetivos del gobierno. Es decir, va la apuesta a todo, se planta Hacienda y dicen, pues aquí está la oferta, es mi última palabra y pues a como nos toque, es una fuerte apuesta. Es decir, se están arriesgando a que los tenedores de bonos digan, bueno, pues siendo así las cosas nos vamos por la demanda y a ver a cómo nos toca. Lo peor es que el pagano pues será como quiera que sea el mismo pueblo de México de cuyos intereses dicen defender.